Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. La accesibilidad en nuestra ciudad sigue sin ser prioritaria para el Gobierno del Partido Popular. No se presta la atención que merece, sobre todo cuando estamos hablando de personas con movilidad reducida, ya sea por su edad o por su grado de discapacidad. Y el ejemplo más palmario que venimos a demostrar a lo que estamos afirmando es el acceso al Palacio Autonómico y la atención ciudadana en el que él se presta. La Ley 10.2014, del 3 de diciembre, de accesibilidad tras sus diferentes modificaciones en su artículo 16.2, referido a la accesibilidad en edificios de uso público, establece que los edificios de titularidad pública o privada destinados al uso público se proyectarán, se construirán, reformarán, mantendrán y utilizarán de forma que garanticen que estos resulten accesibles a las condiciones que se determinen reglamentariamente. En el caso del Palacio Autonómico, no se cumplen los preceptos legales, ya que las personas con movilidad reducida no pueden acceder de atención ciudadana en el mismo que se ofrecen. El acceso principal al edificio del Palacio Autonómico está limitado por una serie de escalones que provocan una dificultad e incluso una imposibilidad de acceso a una parte importante de la ciudadanía. La plataforma elevadora anticuada y deteriorada que está instalada en la mayoría de las ocasiones no funciona y, cuando está operativa, no reúne las condiciones para las sillas de ruedas de mayor tamaño o sillas eléctricas. Actividades cotidianas de cualquier ciudadano, como una inscripción en el padrón, un cambio de domicilio o cualquier trámite de negocio o de estadística, las personas de movilidad reducida no pueden hacerlo porque, nuevamente, se encuentran con unas escaleras insalvables que no les permiten el acceso. Las continuas averías y los días en los que se encuentra inutilizado el ascensor de hall principal son algo habitual y un nuevo escollo para las personas con movilidad reducida y el otro ascensor, con el que cuenta el edificio de este ayuntamiento, no tiene acceso al garaje, con lo cual, algunos de los empleados públicos que, precisamente, tienen la posibilidad de aparcar en el garaje del ayuntamiento por sus problemas de movilidad no pueden acceder al mismo. Dicho esto, y estamos al pleno de la Asamblea, pues que se haga un estudio apropiado y la inversión necesaria para adaptar de forma a integrar los accesos y la movilidad en el Palacio de la Asamblea, así como en el resto de edificios de titularidad municipal, ya sea como institución o dentro de las sociedades mercantiles de titularidad municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. ¿Algún grupo quiera hacer uso de la palabra? Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Un año más en esta Asamblea preferimos dirigirnos a los ceutíes en lugar de a los diputados de esta Asamblea. ¿Y por qué a los ceutíes? Para que sepan la realidad de cómo se interviene y de todo lo que se habla en esta Asamblea. El señor Gutiérrez está presentando una propuesta relativa a adaptar el acceso al Palacio Autonómico. Lo ha explicado muy bien, ha hecho referencias legales y, efectivamente, hay personas con movilidad reducida en silla de ruedas que se las ven y se las desean para acceder a esta Asamblea, para acceder a hacer trámites en estadística. Y eso no es mentira, señor Gutiérrez. Yo mismo, en el primer pleno ordinario de esta legislatura, vine en silla de ruedas por una lesión y tuve que subir a la plataforma elevadora que usted ha mencionado, una plataforma que en esa ocasión sí que funcionó. Por lo tanto, se puede entrar a la Asamblea, pero cuesta. Eso sí, ¿por qué presenta usted una propuesta hoy, 23 de enero, y por qué no presentó esta propuesta hace menos de un mes en la aprobación de los presupuestos? Lo podía haber hecho. Por lo tanto, tenemos un Partido Socialista que gobierna con el Partido Popular, pero que presenta aquí propuestas, no como hace el PP. El PP normalmente no presenta propuestas, simplemente responde a las propuestas del resto de grupos. Pero el otro partido del Gobierno, el PSOE, intentando aparentar que no gobierna con el PP, trae propuestas para hacer un teatrillo y enfrentarse con el PP. Pudiendo haber presentado una propuesta tan importante, pero a la vez tan simple, hace apenas un mes en la aprobación de los presupuestos. Por lo tanto, ¿qué está? ¿Utilizando usted a las personas con discapacidad para hacer un teatrillo? Eso es lo que hace. ¿O es que de repente se ha dado cuenta usted ahora, a enero de 2023, que estas personas existen y no hace un mes, en diciembre de 2022? Y no hace dos meses, cuando usted cocinaba los presupuestos con el PP. Tiene que ser muy difícil engañar a todo el mundo en esta ciudad. De hecho, no puede engañar a todo el mundo. Usted hace aquí como que es diferente, pero usted debería estar respondiendo como responde el PP, porque usted también es parte del Gobierno. Y hablando de accesibilidad, recordemos que también hay colegios que son propiedad de la ciudad a los que cuesta entrar. Que hay colegios en esta ciudad propiedad de la ciudad, con varias plantas y sin ascensor. Ojo, y con niños con discapacidad, que se las ven y se las desean para acceder a las plantas superiores. De eso usted no dice nada. Claro, porque Vox, en el último pleno ordinario, presentó aquí una propuesta para solucionar esos problemas y usted votó en contra. Usted votó en contra de esa propuesta porque lo dijo Vox. Y usted siempre dice eso de que votan en contra para no blanquear a la ultraderecha, como usted nos llama. Bueno, voten en contra, pero coja la propuesta, llévela a sus reuniones íntimas con Juan Viva y añádala a los presupuestos. Apruébelas y solucione ese problema a las personas con discapacidad. Pero usted prefiere otro estilo. También decirle que hay infinidad de calles en esta ciudad sin adaptar. Infinidad de bordillos, incluso en los pasos de peatones, que las personas con sillas de ruedas no pueden cruzar. No pueden cruzar porque les es imposible. De eso usted no habla. Y aunque sea importante adaptar el Palacio de la Asamblea, señor Gutiérrez, lo importante de verdad son las calles, son los accesos a los colegios y son los accesos a todos los centros de esta ciudad a los que no se puede acceder. El Palacio de la Asamblea es importante, pero en comparación con la situación de Ceuta es anecdótico. Y, sin más, señor Gutiérrez, deje de traer aquí propuestas y responda a las propuestas de los grupos de la oposición, como hace su socio en el Gobierno, el Partido Popular. Señor Mebrú, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Ibas. Así es. La asignatura de accesibilidad es una asignatura en la que el Gobierno suspende y suspende en cada una de las convocatorias. Este Gobierno suspende claramente la accesibilidad a las barriadas, centros de salud, colegios, nada nuevo. Suspende también claramente la accesibilidad a los edificios públicos, prueba de ello, incluida la misma, a proceder a acometer la adaptación necesaria en relación a la accesibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mebrú. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Anunciar el voto favorable a la propuesta del Partido Socialista creo que es pertinente que hagamos también una causa general, como acaba de hacer el compañero del MEDIC. El Gobierno suspende clamorosamente en cuanto a accesibilidad. No lo decimos nosotros, que podemos ser sospechosos de ser adversarios del Gobierno, lo cual es cierto, somos adversarios políticos. Pero en la mesa redonda en la que tuvimos el honor de participar, junto a miembros del Gobierno de esta ciudad, de un ascensor o de una escalera y que probablemente se no tenga ningún efecto directo sobre las personas. Y si lo tienen, voy a poner varios ejemplos. La trabajadora del 112, que tuvo que renunciar a puestos de trabajo porque no había un ascensor que le permitiese acceder a su puesto de trabajo. El ascensor, por ejemplo, del Ceuta Center, que imposibilitó a que una letrada con discapacidad motriz también accediese a determinados juicios. Y, sobre todo, en las calles, como muy bien ha indicado el compañero del MEDIC. En las calles. La red semafórica es otro de los ejemplos. Nosotros la hemos criticado duramente en cuanto a la red semafórica porque no tiene señal acústica. Ustedes han dicho que la van a colocar en febrero, como si el semáforo fuese un tetris. Es decir, primero montamos el palito y luego, cuando tengamos a bien, le colocamos la señal acústica. Es decir, ustedes no se toman en serio esto de la accesibilidad, salvo para año tras año hacernos la foto con las entidades que trabajan duramente, con las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Esto sonroja. A mí, personalmente, me sonroja muchísimo. Y lo único que me cabe hacer, como representante público, es pedir perdón porque ustedes no hacen su trabajo. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, antes de nada, comenzar que vamos a apoyar la propuesta. Desde el Gobierno se lleva realizando una labor fundamental en materia de accesibilidad. Aquí, efectivamente, la propuesta viene muy específica sobre los edificios municipales, pero, no obstante, he de destacar una serie de actuaciones que desde el Gobierno se han ido desarrollando y se están desarrollando. En primer lugar, hay que dejar constancia que, como bien ha comentado el señor Gutiérrez, hay una ley que hay que cumplir en materia de accesibilidad y, obviamente, cualquier obra, cualquier actuación que desde el área del Gobierno sea ejecutado, ya sea edificio nuevo o cualquier reforma o reparación en cualquier edificio público que sea llevado a cabo, cumple con esa normativa de accesibilidad. Es cierto que habrá situaciones o edificios que, por su antigüedad, requieren de una actuación más compleja, pero desde este Gobierno, siempre que se han trasladado cualquier tipo de quejas o cualquier tipo de sugerencias, se ha intentado buscar la solución más idónea para mejorar en ese aspecto concreto relativo a la accesibilidad. Por un lado, relativo a inversiones, todas las actuaciones, como ya he comentado, que se han realizado tienen al final esa compleja de accesibilidad. En muchas ocasiones lo que está ocurriendo, pero, bueno, al final se llega a ese consenso con los vecinos, es que esa accesibilidad necesaria muchas veces va en contra de lo que son plazas de aparcamiento. Es decir, eso en muchas ocasiones los vecinos nos hablan que prefieren no perder plazas de aparcamiento a poder tener las aceras con eso de límite de accesibilidad, pero, como ha dicho anteriormente el señor Gutiérrez, en lo de la Asamblea, al final hay una norma que hay que cumplir y, bueno, intentamos muchas veces esas plazas de aparcamiento que se pierden compensarlas, de alguna forma, en zonas cercanas a las diferentes barriadas. Es una norma que cumplimos. Desde el Gobierno hemos destinado un volumen muy importante de inversión a la accesibilidad y no solamente una accesibilidad desde el punto de vista físico, sino también estamos trabajando de manera conjunta, tanto con otras consejerías, con la mesa de trabajo por la accesibilidad cognitiva. Es decir, hemos desarrollado varios proyectos durante la legislatura a través de la instalación de pictogramas, prácticamente, en todos los edificios públicos de la ciudad, en todos los puntos de interés turístico, en la mayoría de zonas donde hay mayor afluencia de personas y también desarrollando otros proyectos que también van en base a mejorar en materia de accesibilidad, en este caso cognitiva, que me gustaría, bueno, recalcarlo. Es cierto que puede ser que se requiera y de ahí que apoyemos la propuesta a llevar a cabo un estudio integral, no solamente del Palacio de Asamblea, sino de todos los edificios y también de aquellas dependencias que son objeto de otras sociedades municipales y entidades públicas. De ahí que apoyemos la propuesta y pongamos en marcha ese plan común, donde de manera conjunta se pueda destinar un volumen de inversión necesario para condicionar todas aquellas deficiencias, siempre con lo que marca la normativa que exista en materia de accesibilidad. Y, concretamente, sí es cierto que para el propio Palacio de la Asamblea sí se está en fase de redacción de un proyecto específico que nos está desarrollando el área de disciplina urbanística, que es la que se está encargando desde hace ya aproximadamente más de un año de llevar a cabo todas las sugerencias y todas las propuestas que nos llegan en materia de accesibilidad. También el Gobierno ha participado este año de manera más intensa que en otras ocasiones en la cuarta semana con la discapacidad, junto con el ministerio, junto con el inserso, la cual se celebró el pasado mes de diciembre, la cual un muy buen resultado, con bastante asistencia, y donde también se pusieron en base alguna serie de mejoras necesarias en todo relativo a materia de accesibilidad. Y de ahí que ese grupo de trabajo siga en esa línea trabajando y mejorando en una materia que nos concierne a todos. En el apartado de vivienda me gustaría también destacar que desde el Gobierno se ha destinado ya un total de hasta seis millones de euros para mejoras en las comunidades de propietarios, donde la materia de accesibilidad también es fundamental, sobre todo en zonas que por su antigüedad no consta de ascensor. Y se están buscando fórmulas a través de esta convocatoria, donde ya más de una cuarentena de proyectos de comunidades de propietarios van a tener adaptados todos los relativos en materia de accesibilidad, sobre todo, como he dicho, en materia de ascensor. Y, seguramente, esta semana podamos aprobar unas nuevas bases específicas, donde cualquier comunidad de propietarios, en base a un criterio de renta, se le va a poder ayudar de manera directa con una concesión para mejorar tanto la accesibilidad como sus fachadas, como la conservación y mantenimiento de las diferentes comunidades de propietarios. Es cierto que en materia de accesibilidad hay que mejorar, lógicamente. Es una materia sensible donde este Gobierno está muy implicado y destina muchos recursos para poder llevarla a cabo. De ahí que Ceuta, a día de hoy, esté dentro de los destinos como una ciudad accesible, una ciudad que recibe grupos de turistas, puesto que sus calles, su parte centro, la parte más turística, cuenta con todos los acondicionamientos que nos exigen para poder estar dentro de este distintivo como un grupo también de ciudades dentro del territorio nacional. Para finalizar, recalcar que apoyaremos la propuesta, que nos parece interesante poder recolocar o reagrupar, por así decirse, toda la materia de accesibilidad de todos los edificios públicos que dependen de la ciudad. Y destacar de nuevo específicamente que sí es cierto que está en fase de elaboración y de ejecución un proyecto específico para adaptar toda la parte que queda pendiente y mejorar la accesibilidad del propio Palacio de la Asamblea. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, antes de contestarle al señor Ramírez voy a contestar por grupo de mayor a menor. Le voy a contestar, aunque no suelo hacerlo, pero en esta ocasión lo voy a hacer al señor Verdejo, que creo que tendría que ir a su psiquiatra para tratarse la obsesión que tiene con Juan Gutiérrez y con el Grupo Parlamentario Socialista. Pues mire usted, señor Verdejo, esta propuesta se presenta… Yo no tengo que darle explicación a usted de cómo, cuándo y cómo hacerlo y cómo presentar la propuesta, pero se la voy a dar para que lo escuchen todos los eutíes. Esta propuesta la presentamos en este pleno porque hace cuestión de unos días fuimos testigos de cómo se atendía a un usuario en la puerta del ayuntamiento, porque no funcionaba el elevador o como se llame. Si lo llegamos a ver antes de los presupuestos, evidentemente la hubiésemos traído. No hace falta que usted me lo diga aquí. No ha descubrido usted aquí en América, señor Verdejo. Usted hablaba de que nosotros gobernamos con el Partido Popular. Yo no gobierno con el Partido Popular ni mi grupo parlamentario. Nosotros lo que hacemos es darle apoyos puntuales por responsabilidad y por lealtad a Ceuta y a los Ceutíes, los que usted no tiene, lo que usted no tiene, señor Verdejo. Y luego, por supuesto, para quitar un grupo de descelebrados, como sois vosotros, de al lado del Gobierno. Por eso lo hicimos nosotros y porque nos lo pidió la ciudadanía, no por otra cosa. Y para eso nos votaron los ceutíes, para demostrar responsabilidad y lealtad, para traer propuestas aquí que beneficien a Ceuta y a los ceutíes. Y no para venir cinco minutos a los plenos a reírse de los compañeros, a reírse de los ceutíes y engañarlo, como hacéis vosotros, e intentar romper nuestra convivencia, señor Verdejo. Por tanto, le insisto, vale usted a su psiquiatra y que le mande algún tratamiento porque usted tiene obsesión con Juan Gutiérrez y con el Grupo Parlamentario Socialista. Ahí me dice decirle que no tengo ningún problema, no tengo ningún problema en aceptar la transaccional que usted ha propuesto aquí. Evidentemente, también tengo que decirle que últimamente los veo muy nerviosos porque están excepcionados con la delegación del Gobierno. No sé qué le pasa con la delegación del Gobierno. Creo que, como están viendo que están trabajando muy bien, ustedes este fin de semana también han salido con la delegación del Gobierno y cada vez que pueden le meten el dardito a la delegación del Gobierno. Bueno, felicitar a mi compañero Rafael, que está haciendo un gran trabajo desde la delegación. Y, por último, al Partido Popular, al señor Ramírez. Tengo que decirle que usted habla de actuaciones y yo le digo, señor Ramírez, que no es suficiente. Y a la vista está de la propuesta que le vamos a esta Asamblea hoy. Y lo que está claro, señor Ramírez, es que la adaptación integral de los accesos y la movilidad en el Palacio de la Asamblea y de otros edificios municipales, instituciones o sociedades municipales es esencial para garantizar el acceso universal y la seguridad a todos los usuarios. Y ustedes no le dan importancia. Y resulta paradójico que es quien tiene que hacer cumplir la ley de movilidad y accesibilidad y, además, como proceden ustedes cuando alguien incumple, que es demorando la licencia de apertura y sancionando a empresas de carácter privado, sean ustedes primero en incumplir la normativa, dificultando actuaciones cotidianas de los ciudadanos. Las personas con movilidad reducida, señor Ramírez, se enfrentan diariamente a muchas dificultades para hacer cosas que deberían de ser sencillas, como pasear por una acera o cruzar por una calle. Y si encima también se lo ponemos difícil en las instalaciones de la Administración local, apaga y vámonos. Usted, señor Ramírez, ya le digo que llevan veinte años y se han olvidado del mantenimiento de las instalaciones que pertenecen a la Administración local. Y aquí tenemos una prueba más de ello. Por tanto, tengo que decirle que se pongan a trabajar para que esas personas que tantos obstáculos se encuentran en el día a día, que no lo tengan también las instalaciones de la Administración local. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, brevemente. Insistir que este Gobierno va a seguir continuando su trabajo orientado a mejorar la accesibilidad, que sabemos que es una tarea de todos. Insistir que desde el propio área de la Consejería de Fomento, específicamente la unidad dedicada a disciplina urbanística, se está realizando un trabajo importante en mejorar la accesibilidad, no solamente en grandes situaciones, sino con un trabajo muy personal. Es decir, cada vez que hemos tenido una demanda específica de un ciudadano, hemos atendido, hasta donde también muchas veces nos permite la norma, pues, actuar y mejorar su entorno para mejorar su accesibilidad y su calidad de vida. Y sí indicar nuevamente que vamos a apoyar la propuesta, puesto que creemos que, aunque tenemos lo muy claro de las actuaciones que estamos desarrollando y hay que desarrollar en esta materia, sí puede ser o es interesante poder aglutinar, por así decirse, un análisis, un estudio en profundidad de todas las casuísticas que se dan en los diferentes edificios públicos dependientes de la ciudad, al objeto de poder establecer un plan de actuación conjunta que permita seguir mejorando en una materia tan importante y fundamental como es la accesibilidad. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor oficial de acta, señora secretaria, vamos a someter a votación el punto. SEÑORA PRESIDENTA. Ha sido aceptada la transacción. SEÑORA PRESIDENTA. Ha sido aceptada la transacción. SEÑORAreadora. Ha sido aceptada la transacción. appar得 Bio. Gracias. Gracias.